Hoy, mi compañero Sito y yo vamos a participar en una carrera de parkour en GTA V Antes de explicarte de qué va a ir, debo de decirte que más del 80% de los que están viendo este vídeo no están suscritos a mi canal ¡Dale like, anda! Así que venga, suscríbete, vago En esta carrera vamos a superar obstáculos desde los más sencillos Bombas, aspas y saltos imposibles ¿Crees que podremos superarlo todo y ganar la carrera? Como ya he dicho, deja tu like, suscríbete y dale a la campanita ¡Venga, que es gratis! Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! ¿Estás preparado para esta pedazo de carrera de parkour, Osito? Rius, nunca he estado tan preparado para ganar este parkour ¡Pues vamos allá, pringo! ¿Qué haces antes? ¿No has hecho 3-2-1? ¿Eh? ¿Por qué no hay 3-2-1? Esto es cuando yo digo y lo he dicho rápido para correr ¡Vamos allá! Esos son trapos, ¿eh? ¡Oh, no me pilles el rebufo! ¡Me está pillando el rebufo! ¡Me está pillando el rebufo! ¡Me está pillando el rebufo! ¡No! ¡Eh! 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 ¡ vez! ¡Sí! ¡Samposo! ¡Usta! ¡Usta chaval! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Te pillo el rebufo! ¡Este es mi terreno, el galbo! ¡Ey! ¡Es por aquí! ¿Qué por ahí? ¿Dónde vas, pringado? ¡Otra que estoy por aquí! ¡Ey! ¡Toma! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Qué tramposo, chaval! ¡Ey! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí arriba! Hay que meterse por aquí Por lo de las barcas Ahí estamos Y pone start Ahora empieza el parkour Ahora empieza el parkour Son monos Vale, vale Y por aquí Ahí estamos Esto que es Es una vaca ¡Oh no! ¡Ha explotado! ¡Ha explotado el osito! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han explotado? ¿Has suelto con esto? ¡Eh! ¡Sí! ¡Se explota! ¡Se explota! ¡Se explota! ¡No lo toques! ¡Madre mía! ¡No lo toques! ¡Un súper conejo en esto! ¡Madre mía! Bueno, bueno Esto es un alce ¿Alces? Es una vaca Es una vaca Partió por la mitad ¡Venga, tira, avanza! ¡Mira, atento! ¡Atento con este puente, chaval! ¡Vale! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué dices? Vale, no se puede tocar eso Vale, lo he pillado No se puede tocar eso Lo he pillado Lo he pillado ¡Madre mía! ¡He pillado el punto! ¡Pillado el chispón! ¡Ahora hay que hacer! ¿Qué se ha ido volando? Vale, osito Ten cuidado por aquí ¡Eh! ¡No me empujes! A ver, a ver qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer? ¡No me empujes! ¡Han dicho! ¡Que no me empujes! ¡Tío! ¡Es que eso es trampa! ¡Por qué de nuevo! ¡Yo también! ¡El karma! ¡El karma! ¡Oh! ¡No llego! Vale, esto es difícil Esto es difícil Vale, osito ¡Vamos por allá! ¡Tira! ¡Equilibrio! ¡Ahora sí! ¡Ya lo hemos pillado! ¡Ya lo hemos pillado! ¡Ya lo hemos pillado! ¡Ya lo he pillado! ¿Lo has pillado? Pues venga, por tu casa ¡No! ¡No! ¡No, cerdo! ¡Cerdo! ¡Es asco! El karma casi actúa conmigo Pero no ha podido actuar conmigo Vale, esto no lo podemos tocar Eso no lo podemos tocar Giro por aquí Tengo el siguiente ¿Verdad dónde está el osito? ¡Eh! ¡Que ha llegado! ¡Aquí dentro! ¡Ya! Ya había pillado el checkpoint ¡Eh! ¡Eeeeh! ¡No le tires! Vale, coge el checkpoint ¡Poma! ¡Me toca abrir! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Que te tiro para atrás, eh ¡Te tiro para atrás! ¡Ah! ¡No! 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 ¡El karma! ¡El karma no! Vale, actúa ahí Actúa ahí ¡Vamos! Venga Venga, ahora te dejo ¿Sí? ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¿Me dejas? Tengo complicaciones ¡Vale, nuevo! Ha habido un poquito de complicaciones Pero lo he conseguido Lo he conseguido ¡Y! ¡No! ¡Coge el checkpoint! ¡No lo he cogido! Vale, tira por aquí Tira por aquí ¿Tú te has caído también? ¡No me he caído! Pero solo de empezar Vale, esto que son ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¿Lo han hecho? Lo tienen Mira, luego, pero si va Por encima al tío Estos son medio perros ¿Qué es esto? No entiendo lo de estos coches ¡Oh! ¡Qué cochazo! ¡Mira esto! ¡Tío, yo lo quiero! ¡Con eso gano! ¿Se puede bajar del coche? ¡No se puede bajar! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Un momento! Mira, osito ¡¿Qué?! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¿Qué dices? ¡Hala! ¡A tu casa! ¡No me lo puedo creer! ¿Te puedo matar? ¡Toma! ¡Te estoy disparando! ¡Pero no mueres! ¡No se puede nunca! Vale, vale, vale No se puede morir No se puede morir ¿Y no te puedo pinchar Las ruedas del coche? ¡No! Porque son reforzadas ¡Vamos! ¡Venga! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Avanza, osito! ¡Oye, oye! ¡Que me ganas! Vale, tira por aquí Tiramos por aquí Por el lado del coche ¡Bien! Yo paso por el otro lado ¡Ostras que viene! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Miel! ¡Miel da! ¡Miel da! ¡Y regala! ¡Curre! ¡Tira por arriba! ¡Ya voy, Rius! ¡No, no! ¡No! ¡Sí! ¡No, pero como me caigo ahí! ¡Soy tontísimo! ¡Ahora me has pillado un motor de ventaja! ¡Te veo! ¡Si te veo! ¡No te caigas tú! ¡No te caigas! ¡Que estoy viviendo! ¿Dónde estás? ¡No te veo! Estoy abajo del todo Estoy subiendo a toda velocidad ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, Rius! ¿Te has quedado pillado ahí? Un poco A ver si no me caigo Vale Voy a ir por la izquierda Que es más fácil Voy por la izquierda Ahí estamos Tengo el checkpoint Toma ¡No me empujes! ¿Qué es esto? ¡Casi! ¡Pasa ahora! ¡Corre! ¡Adiós! 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 Había que pillar Había que pillar Carrerilla Vale Ahora paso, 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 paso ¡Ahí estamos! ¡Checkpoint! ¡Yo voy yo también! ¡Uno! ¡Me lo he cogido! ¡Otra vez! ¡Pero no me empujes! ¡Mire la gente aplaude! ¡Aquí la gente aplaude! ¡A la gente le gusta! ¡A la gente le gusta! ¡A la gente le gusta que hayamos pasado! ¿Qué es esto? ¿No ha parado el autobús o qué? Aquí hay muchos coches, vale Pasamos por abajo Fácil Una moto de agua Y ahora ¡Usta! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Epa-le! ¡Qué va su santo, chaval! ¡Que se traspasa el barco! ¿Qué dices? ¿En serio no puedes traspasar? A ver si yo llego ¿Llegas o no has llegado? ¡He llegado! ¡Ril! ¿Dónde estás, amigo? Yo voy por la izquierda ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Que me he quedado encallado! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Encallao! Vale, vamos Aquí hay una máquina ¿Qué? Si no te veo ¿Dónde estás? ¡Me he caído! ¿Te has caído? ¡Qué paquete! ¿Cómo te caes en algo tan fácil como esto? Ya verás cuando te encuentre ¿Dónde estás? Voy a por ti Ven a por mí ¡No! ¿Te has caído otra vez? ¡No, no, no! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Te voy a pillar el rebufo! ¿Y esto cómo se hace? A ver ¿Y esto cómo se hace? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Le voy! ¡Aparta! ¡Quita! ¡Aparta tú! ¡Sí! ¡Va a llegar él! ¡Qué tramposo! ¿Has cogido el checkpoint? ¿Sí? Lo ha cogido Pero se ha caído Vale, yo no me caigo Yo no me caigo ¿Qué dices? Dale a la F, tonto Se ha cogido el checkpoint Pero qué cerdo ¿Cómo no te has caído? ¡Vámonos, osito! Que te estoy a esperar ¡Ah! Estamos bien Que lo habías pillado ¡Claro que sí! Vale, vamos, vamos, vamos ¡Ostras, qué estrecho, chaval! Vamos por aquí ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Rius, me caigo contigo! ¡No te caigas conmigo, tonto! ¡Ya voy, Rius! ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué me pasa a mi checkpoint? ¿Qué? ¡Estás bugueado! ¡Qué tonto eres! ¿Qué dices? ¡Pero qué mala suerte! ¡Qué mala suerte tienes en todo, tú! ¿Tengo que dar la vuelta? ¡Ahí! ¡Da la vuelta entera! ¡Venga, corre! ¡Oh, eh! ¡Qué pereza! ¡Venga, osito! ¡Vamos! ¡Llegado por fin! ¡Ya estoy, por fin! ¡Madre mía! ¡Qué perezote de tío! ¡Oye, es que el mapa no funciona bien! ¡No es mi problema! ¡No, el problema es tuyo, que eres un paquete! Vale, vamos para abajo. Por aquí. Por aquí vamos. Y tiramos para adelante. Perfecto. Ahí estamos. ¡Este es fácil, eh! ¡Eh! 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 ¡¿Qué ha sido eso?! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Toma un buen todo que te lleva, chaval! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Y tú te lo has pasado tan fácil? ¿Y por qué no se activa eso? ¡Ah! En esta plataforma. En esta plataforma. ¿Aquí por aquí? ¿Por aquí? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Osito! ¡Toma, por tonto! ¡Por tonto! ¡Por querer tirarme! ¡Eso es el karma instantáneo! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Madre mía! ¡Vale, sube, 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 sube! ¡Vale! ¡No, osito! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio mucho! ¡Vale, vale, sube, 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 sube! ¡Eso es como el Titanic, Rius! ¿Como el Titanic, por qué? ¡Solo cabe uno! ¡Por venga, he cambiado yo! ¡Pringao! ¡Hala, ahí te quedas! ¡Qué dices! ¡A ver si puedes tú! ¡Ha podido, ha podido! ¡Ha podido! ¡Avanza, avanza, Rius! ¡Avanza! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Dónde está Rius! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡No! ¡No! ¡Toma! Me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo, pero ¿por qué me ha empujado a eso? ¿A ti también te ha empujado a ti? Bueno, me he dado contra la punta Vale, vale, ¡Aaah! Vale, es otro de las plataformas Sí, ya lo he visto, ya ¿Tas has caído también tú? ¡Qué paquete! Vale, vale, ¡NOOOO! ¡Me he vuelto a pasar de velocidad! ¡Me he vuelto a pasar de velocidad! ¡No me adelantois, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que venga ya! ¡Sí! ¿No has pasado? ¡Qué tramposo! ¡Me avanza! ¡Me avanza! ¡Me avanza! Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Está por aquí! Vale, vale, ahí estamos ¡Y no, 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 no! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Tengo que pillarte como sea! Voy a hacer la velocidad máxima Lo voy a hacer a velocidad máxima, chaval Y te voy a alcanzar Y... Por aquí Ahí estamos A velocidad máxima ¡Vamos, vamos! ¡Sale un problema! ¿Qué pasa? ¡Que no hay checkpoint! ¡Y me he caído! ¿No hay checkpoint? ¡No hay checkpoint! ¡Y te has caído! ¡Qué pringado! ¡Te he pillado! ¡Vamos! ¡Aquí tengo checkpoint! ¿Qué hay que hacer ahora? ¡Oh! ¡Hay que pasar por ahí en medio! ¡Hay que pasar por ahí en medio! ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¡A la primera! ¡A la primera! Y pillo el checkpoint Vale ¡A la primera! ¡Uf! ¡A la primera! ¡Uf! ¡Que viene! ¡Toma! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Estás una mina! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Hay que dar la vuelta! ¡Hay que dar la vuelta! ¡No! ¡Ya no sube! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tonto eres! ¡Vale! ¿Qué te dices? ¡Una! ¡Lo has pasado! ¡Qué suerte! ¡Toma! ¡Hay que dar la vuelta! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Reculo! ¡Vamos! ¡Recula! ¡Recula un poquito! ¡Sí! ¡Ah no! ¡Me caigo yo detrás tuya como un tonto! ¡Pringao! ¡Vale, vale! ¡Dale, para adelante! ¡Venga, dale! ¡No, no! ¡Que sea la vida! ¡Oh no, oh no, oh no! ¡Mira! ¡Súper, súper fácil! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Avanza, Rius! ¡Avanza, Rius! ¡De Art of Parkour! ¡Así se llama el mapa! ¡El arte del parkour! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pringao! ¿Has pillado el checkpoint? ¡Sí! ¿Te has cogido? ¡Lo he cogido! ¡Mírame! ¡No, eh! ¡Que me hundo! ¡Ya has ido para abajo! ¿Cómo me he ido para abajo? Rius, aquí hay algo que es una plataforma vacía, entonces... ¡Ah, vale! ¡Que por un lado! ¡No se puede ir por el medio! ¡Ya lo veo! ¡No se puede ir por el medio! ¡Ah, pero he cogido el checkpoint! ¡He cogido el checkpoint! ¿Estás? ¡Eh! ¡Oye! ¿Por qué hay señoritas haciendo twerking a hombres? ¡Qué maradada es esta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué maradada es esta! ¡Fuera, hombre! ¡Venga! ¡Fuera, fuera! ¡Tápalo, tápalo! ¡Tápalo! ¡Tápalo, todo el mundo fuera! Vale, un hombre sentado... ¡Ha cagado un huevo! ¡Mira este señor! ¡Ha cagado un huevo! ¡Ha cagado un huevo! ¡No me voy a tener el culo! Vale, sigo avanzando, seguimos avanzando... ¡Y por aquí tiramos y... ¡Eh! ¡No! ¡No, no! Vale, 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 ya sé cómo es, ya sé cómo es, ya sé cómo es. ¿Qué dices? Hay agujeros aquí también. Hay que saltar por el medio, por el medio del barco. Vale, me he caído. Me he caído. Hay que saltar por el medio del barco, osito. ¡Pudre mía! ¡Uy! ¡Rius! ¡Casi me lo paso! ¡Casi tú lo pasas! ¡Y yo me lo voy a pas... ¡No, no me lo voy a pasar! ¡Qué mala suerte! ¡Qué asco! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡No! ¡Me lo voy a pasar! ¡Me lo voy a pasar, osito! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Y! ¡Me lo pasé! ¡Me lo pasé! ¡Sí! ¡Y tú también! ¡Qué tramposo! ¿Qué hiciste? A ver, ¿qué es una de eso? La vida me dice que esto no lo pisemos. La vida me dice... Voy a probarlo. ¡Adiós! 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 ¡Pues yo te adelanto y voy a llegar al final! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Madre mía, me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo lo más fácil! ¡Vale! ¡Tengo un checkpoint! ¡Tengo la... ¡Tengo la corazonada de que estamos a punto de llegar al final! ¡Así que voy a ir ya avanzando para... ¡Oh, Dios! ¡Ostras, chaval! ¡A salí volando! ¡Y yo también! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí estamos! ¿Dónde estás? ¡Estoy pasando por las aspas para que no me den! ¡Oye, las aspas son como muy difíciles, ¿no? No, pues si las pasas por fuera no te dan Porque no te llegan a dar ¡A ver! ¿Qué dices? ¡Ostras, Reus! Yo ya no te espero, ¿eh? Yo ya no te espero, yo ya voy directamente ¡Olo, olo, olo! ¿Cuánto estás avanzando ya? ¡Uy! ¡Ahí estamos! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ole, ole! ¡Estoy pasando! ¡Ostras! 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 y un taxi que esta aqui veo la meta corre 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 pone gol y eso significa meta o gol ah no significa tambien gol en ingles como meter un gol en las porterias finish veo la meta va a meter un gol suprima y victoria vamos y 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